Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos mediodías, buenos momentos, estamos pasando juntos. Estoy aquí, estoy aquí, espérate, que bueno, vemos ahora mismo el grupo protagonista, el grupo que hace esta canción, este alcohol que tenemos de fondo, que no son otros que los Yellow Warriors, desde Sanadría del Besos, pero quería yo charlar contigo, Carmelita, que hace mucho que no hablamos, que madre mía, que parecía que no empezaba nunca la temporada de Mis Reyes al Rock, y ya estamos aquí de nuevo, ¿Again? Espérate, 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 que voy a buscar, bajarle la música a los Yellow Warriors, que nos vamos a quedar sordos, espérate un momento, espérate un momento. ¿No ves que cuando estamos en Tarragona Radio, en Tarragona Radio, me lo gestionaba todo Silvia, y ahora estamos aquí, que hago yo lo que buenamente puedo. Estoy yo aquí llevando el control de absolutamente, de absolutamente todo, bueno, la gente no te ve, ahora sí que, sí que sales aquí conmigo, Carmelita Dinamita, en su sección. Hola, muy buena. ¿Qué pasa? Buenas tardes, bueno, decimos buenas tardes, estamos grabando esto en directo, estamos en directo, ahora sí, en Radio San Pedro y San Pau, aquí. Oye, me parece que la cámara la he descuadrado un poco, ¿no? Es que esto también se ve por YouTube después. Yo, mi cámara está bien, o sea, yo tengo todo en la posición correcta y todo. Sí, pero yo estoy como torcido, ¿a qué sí? Yo estoy así que estoy... Cuánto tal mejor es que tu dispositivo estará girado 90 grados, ¿no? Te estoy aquí hablando de lado, espérate, que me pongo un poco más de entre... Con la tecnología, me he traído vinilos, quiero crear un poco de ambiente aquí, en este inicio de este. Mi ruido es el rock número 18, como digo, estamos en directo, in live, en Radio San Pedro y San Pau, en el 101.0 de tu FM. Y así estaremos, pues, todos los martes a las 2 y media de la tarde, los lunes, en Tarragona Radio, viernes. Mira, un montón de radios, ¿volvemos a sonar? Esto es una locura. No te lo crees, se ha ampliado la cosa que no veas. Volvemos a sonar en Radio Cambrils, los viernes a las 9 y media de la noche, una horita, la de Tarragona Radio. Volvemos a sonar, las 2 horas en Asalto Matar Radio Rock, eso por internet, en .com, los jueves a las 6 de la tarde. ¿Tú crees que sonamos en México también, Carmelita? Hombre, en Antasitio, ¿verdad? Wow, mira, mira, en Querétaro estamos en Radio Demente y en Piratita Radio en Sonora. ¿Tú crees que sonamos en Argentina? Olé. Pues sí, lo estoy diciendo también, en Radio Crimen Online, Radio Crudas de Colombia. Y aquí, un poquito más cerca, está Benidorm en Radio Frecuencia, también estamos en Sol y Rabia, en el local del Rock Radio. Y ya está bien, ¿para qué quieren más? Madre mía, del amor hermoso. Y ya tenemos el cartel completo, ya tenemos el cartel completo del nuevo Viña Rock. ¿Tú hace mucho que no vas al Viña? Pues hace unos años, sí, porque es que el tema es que siempre hay los mismos grupos, cuando ya lo has visto tres o cuatro veces, pues que ya dicen, madre mía, quiero otras cosas. Es que se parece siempre al anterior, o sea, siempre es como... Todo igual, pero los festivales así, es que es el tema. Yo creo que hay que cambiar la industria musical ya, ¿eh? No funciona ya, para la gente que ya... Para quien lleva tres años yendo a conciertos, pero para la gente que llevamos tantísimos años ya yendo a conciertos, es estallazo de duda. Siempre, 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 siempre es el mismo cartel. Pero bueno, hay que comentarlo, y es que además acaba de salir esta mañana y es información general. ¿Tú quieres ir al Viña? Pues los de Mi Rodo es el Rock te lo cuentan y lo vamos a contar con Carmelita, lo vamos a contar junticos y a ver qué te parece. Venga, va, escape, talco, la gira de despedida de Desacato. Están también Zo, Narco, La Pegatina. Espera a ver cómo se nos ve. Venga, espérate, espérate un momento, espérate un momento. Aquí, aquí sale el cartel completo del Viña Rodo, que se ve un poquitillo mejor, un poquitillo mejor. Os lo estoy... El problema es que las fuentes las ponen, las de los grupos, entre comillas, pequeñas. Las ponen a veces tan pequeñas que de verdad es que es invisible. Sí, sí, sí. Es que se queda uno ciego, se queda uno ciego. Es que es una cosa a otra al final que dices, madre mía. Bueno, hay un mogollón de grupos, pero es que a mí el tema es que, por ejemplo, bueno, La Pegatina, Boycott, La Moda, Celtas, Cortos, Segimundo. Esos son los que ya vemos en el cartel, pero los que ya hemos visto, claro. Claro, los hemos visto 40 veces. Las de las pequeñas se tendrían que ver más. Yo no sé qué te parece a ti, por ejemplo, la inclusión de bandas como ajenas al rock totalmente, como las tanchugueiras dentro de un festival como el Viña Roca. Hay gente más fundamentalista que no les mola, pero a mí sí que me parece una cosa guay. A mí no me parece más la variedad, digamos, de estilos. Yo misma con mi propia música a veces hago cosas que son difíciles de encuadrar en un solo estilo y no me mola que las cajetas sean tan cerradas. Creo que más bien el problema es que pongan unos grupos en fuente enorme y otros grupos en fuente pequeña, que me parece una falta de respeto a mí personalmente, a todos los músicos. Y el problema es eso, que son los mismos grupos que ya hemos visto 7.000 veces, que no nos interesa ya ir a esos festivales, porque si es lo mismo, es que no dejan nada de lugar a la imaginación. Entonces, yo no creo que es un problema de variedad, como, o sea, el estilo a mí me parece bien. Yo estoy de acuerdo contigo, Paz, si esa era la pregunta. Hombre, no te creas tú que la fuente es pequeña, que tal y como lo estoy viendo yo aquí, pues la fuente pequeña no es esa. Es que voy a poner la foto en la que salimos los dos, porque estoy liando aquí una. Cuando lo veas en YouTube vas a decir, madre mía, el país se ha vuelto loco. O sea, primero sales tú, luego sales tú media cara. O sea, estoy intentando hacer la realización en directo y me estoy volviendo loco. Lo voy a leer, voy a leer el cartel. Venga, va, tú me vas diciendo un sonsonete de cada uno. A ver si te molan o no te molan, ¿vale? No, no, opinar no es lo mío, no sé, no estoy aquí para opinar. Venga, va, de 5 en 5. Yo creo que no me ha pillado en mi especialidad máxima. Yo ya no me ha pillado en mi opinión, pero no sé, es algo muy subjetivo. Venga, pues subjetivamente. Escape, Talco, Desacato, Zonarco, me gustan los 5. La pegatina, Boycott, La Moda, Celtas, Cortos, hay unos que no me gustan nada. A ver si los adivinas. Seguismundo, Toxicómano, Sonsofaguirre y Estila, Tanchugueiras, Los de Marras. Hay uno que me encanta, el Wojo, madre mía, el Wojo en solitario con los músicos de extremo duro. Eso es una auténtica locura, que sí. Son todas propuestas muy interesantes. Si la mayoría de estos grupos, yo creo que a la mayoría de la gente nos gustan. Y lo hemos bailado y hemos crecido con esos grupos. Pero el problema es que, claro, que... Son siempre los mismos. Ya, tantísimas veces, claro, es que ya... Si es que ya te sabes lo que van a hacer, la jeringonza que hace el cantante. Si es que siempre es igual, es que de verdad, ese es el tema. No se pone en tela de juicio la calidad de esa música. Y que son todas bandas súper interesantes. Pero el tema es la repetición y bandas siempre las mismas fórmulas, que eso cansa. Yo lo que pienso es que también, o sea, tanto clásico, tanto clasicazo. Sigo La Fuga, Caótico, Mojinos, Balón Rojo, Mafalda, Porreta, Xavi Sarria. Lo voy a decir todos. El Niño de la Hipoteca, Benito Cameras, Parabel, Uncíncope, Gigatrono, Funquillo, Búhos, Gritando en Silencio, Mamala Dilla, José Chupiperrac, Daquidarría, Vita y Mana, Smoking Souls, Sexy Cebras, Every Night, La Regadera, Lepoca, Bourbon Kings, El Pony Peseador, Cobarde, Salida Nula, Oferta Especial, Free City, Bellaco, La Máquina de Humo, Raticida, Calibre 91, The Bass Lover, Fittipaldis Van y Ultra Rumba. Más mestizamente, Green Valley. Y si, bueno, que lo tenéis en viña-rock.com, el cartel entero que hoy ha salido, que la verdad es que no sorprende en lo más mínimo, pero bueno, es lo que hay. Mejor que haya viña que no que no lo haya, ¿no? Hombre, eso siempre, eso siempre. O sea, mejor el año en que digas, no, no, es que han dejado de hacer el viñarrock, entonces esto sí que ya es que se muere ya. No, claro, y que sea como sea, la música en directo siempre tiene un valor, ¿eh? O sea, que eso siempre lo vamos a defender, sea el viña y sea en todo, siempre nos defenderemos a todos. Pero yo, generando un poco de debate, yo no soy capaz, yo sea la gente que escucha mis reyes del rock, dicen, el pae nunca habla ni del juergas rock, ni incluso del pintorock, que lo tengo aquí al lado. Es que soy incapaz de ir a un asunto tan largo, no puedo, no me lo permite, no el cuerpo, sino la mente. Y sobre todo también el bolsillo, ¿sabes? O sea, yo creo que es porque me lío demasiado. ¿Tú cómo lo ves? O sea, tú eres de... Yo pienso que cuanto más días siempre mejor. ¿A ti te gusta tirarte tres días fuera de casa? A mí me gusta que hay una pila de días, porque... ¿Por qué es joven, hombre? A todos los días, quien solo puede ir un día, pues solo va un día y le da oportunidad a todo el mundo. Y siempre que haya más música en directo, cuanto más mejor así en bruto, ¿no? Pero que... Que esto es cuestión de opiniones, eso es... Pero yo, por ejemplo, preferiría verte a ti, verte a ti sola, un hora y cuarto, un hora y media, en una sala, que verte 45 minutos en un festival, que luego no me voy ni a acordar y voy a estar demasiado cansado. Yo cuando he estado en festivales largos no me acuerdo de esos conciertos. Es claro, eso es una pega, pero luego hay otras cosas buenas. Yo creo que son dos experiencias diferentes. Yo creo que la experiencia de ver a un artista, a una banda en sala, es una cosa. Y la experiencia de un festival, que es una experiencia, además, mucho más holística, más de que vas con amigos, del sol, del cambio de temperatura, de otro entorno, de que vas con peña... Sí, es cierto, es cierto. Yo creo que son experiencias diferentes, cada una tiene su valor. Sí, sí, sí. Bueno, ese es otro contexto y tienes razón. Yo creo que es que estoy a punto de cumplir los 44 ya y ya simplemente chocheo. Pero este año intentaré ir a algún festival. Oye, ¿qué te digo? Mira, tenemos a los anchores de fondo, ponemos la sintonía de Mis Ruegos El Rock y vamos con el nuevo temazo, videoclipazo que has sacado, Carmelita. A tope. Mira, mira, mira qué sintonía tenemos. Espérate, grate. ¡Pimba! Se oye comentar a las gentes del lugar, los rockeros no son buenos. Si no te portas bien, te echarás pronto a perder y caerás en el infierno. Si has de vivir en el valle del rock, te alcanzará la maldición. Nunca tendrás reputación. ¿Qué más da? Mi rollo es el rock. El rollo es el rock. Pues ahí está esa sintonía que a punto de empezar nuestra temporada 20. Hace un añito y pico nos grabaron los anchores y aquí está Carmelita Dinamita y su... ¿tú conduces? ¿Le doy o qué? Dale, dale caña ahí a tope. Venga, preséntala tú misma. Tú misma, ¿qué es tuya? Pues esto es un temazo que sobre todo quería reflejar lo que está pasando ahora mismo, que como veréis en la letra, pues nos están dando por todo ahora mismo. Ahora mismo entre la guerra, cómo están los trabajos, la subida de la luz. No podemos, no podemos. Nos están poniendo ya los grilletes demasiado apretados y no los vamos a resistir. Y no los vamos a soportar. Así que hay que protestar y hay que hacer algo, pero ya. Entonces este temazo va de eso, de que pensemos, de que nos demos cuenta de lo que está pasando y de que no lo vamos a permitir. Ay, 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 que suene, que suene, que suene. Eso es lo que queremos reivindicar con este temazo. Lo subo, lo subo. Dale, dale ahí. Si se caben entre pocas los recursos de la tierra, hasta las tetas, las desobediencias. Nos quieren aborregar, un otro camino temprano, hasta las tetas, las desobediencias. No te toman la cabeza, nadie va a ganar la guerra. El paro, la pobreza, las inventas, esas buitres, pa' tenerte bien sujeta. El paro, la pobreza, las inventas, esas buitres, pa' tenerte bien sujeta. Muy tan rico, muy tan lenta, todos buitres a la hoguera. Muy tan rico, muy tan lenta, todos buitres a la hoguera. A ver si nos enteramos que el águo nace la puerta. Si nos enteramos que el águo nace la puerta, le teníamos que mandar el cohete a otro planeta. La puerta. Putos manantes y sus peleadas, si quieren ver y tendría que meter toda la tinchera. El pueblo desesperada, con la crisis la opresión, nos apretan bien las tuercas. El pueblo desesperada, con la crisis la opresión, nos apretan bien las tuercas. Hasta las tuercas. Carmelita y Nigo, ¿lo sigues grabando tú todo o qué? Eh, grabo con un buen amigo y un músico de toda vida aquí de Granada, que es André Jones. Y trabajamos de forma totalmente auto-oficionada e independiente, pero no lo grabo yo sola. Graba él y vamos mezclando juntos y lo vamos haciendo así. Si queréis hablar más en detalle, cómo lo hacemos. Vaya tema, Raco. ¿Es adelanto de algo? ¿Es tu tercer disco o es el tú conduces simplemente, pues...? Es un tema que era necesario ahora mismo por lo que está pasando. Y no sé, y tú conduces a una manera también de decir que tenemos que llevar nosotras más las riendas de nuestra vida y tenemos que dejarnos menos llevar por todas las distracciones y amenazas y miedos que nos están metiendo tanto por ahí y que lo están usando como estrategia contra las personas y tenemos que coger la vida más con poder de nosotras mismas. Bueno, pues nada, sirve como sintonía hoy de este arte y dinamita con Carmelita Idem. La que tiene mucho arte, la que tiene dinamita. ¡Olé! Y estamos aquí en este inicio de este mi rollo de ser el rock número 18 y vamos a poner un par de grupos. Madre mía, los que tengo aquí engatillados ya. Estos son los L-Done estos. Los de la portada de los pulpos. Espérate, es que no me acuerdo cómo se llamaba. El Pate del Pulpo, el Pate del Pulpo. Cuéntame tú, cuéntame tú. ¿Quién son esta gente que vamos a escuchar? O sea, este es un tema, ¿sabes a quién me recuerdan? A los temas buenos, los temas rockeros, los temas fuertes del sombrero del abuelo. No sé si los conoces. Sí, también, también les conozco. Menos personalmente que a L-Done, porque sobre todo L-Done, su cantante de percha, pues coleguilla y tal. Y a L-Done les conozco como súper de primera mano porque somos peña de aquí. Y al sombrero del abuelo, pues no les conozco personalmente, pero sí, también me suena así. Pues va a sonar un temarrón, una bendita soleá. Una bendita soleá. Que está incluida en un disco llamado, no tomates, sino pulpos verdes fritos. Tenemos este tripping around tuyo, porque Carmelita lo contamos. Bueno, está dentro de su delírica y de sal, asfalto. Bueno, que también es un libro. Oye, yo ahora estoy cayendo. Y ahora que me ha dado por leer, tu primer libro no lo tengo. El de Macarrada, sí. Ese no lo tiene. Ese no lo tengo. Y hay un disco anterior también. Sí, claro. Cada libro que yo saco lo va acompañado de sobra musical, claro. ¿Y está en original? Claro, está, claro. Yo tengo las cosas aquí en casa. ¿Y por qué no aprovechamos la otra vez el envío ahí? Te lo compré todo de golpe. ¿Y tienes camisetas? Camisetas tengo de la ovaria. De Carmelita y de la mitad todavía no. Oye, ¿las ovarias no grabáis? Vaya mía, vaya interrogatorio que te estoy pegando en lugar de poner a él. Te estoy perurriendo loca. No, no, no. Te cuento, te cuento. Las ovarias no grabamos. Las ovarias ahora mismo estamos centradas en hacer directos. Porque es que mira, cuando tienes que trabajar con varias personas poscoordinando, siempre un proyecto que va más lento que Carmelita y de la mitad. Carmelita y de la mitad soy yo sola, tengo libertad total y no me voy a coordinar con nadie. Entonces, es un proyecto que se graba, o sea, que voy haciendo las cosas, digamos, a mi ritmo. Y que le voy a dar caña porque yo soy de pum, 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 pum. Tengo también un trabajo y unas circunstancias que me acompañan en ese sentido y que a lo mejor no todo el mundo tiene. Entonces, con los grupos siempre es diferente. Con un grupo siempre se va más despacio. A mí me ha molado el sanitario porque voy al ritmo que yo quiero, que es a tope y le estoy dando un montón de caña y está teniendo un montón de salida. Por eso. Con las ovarias vamos al ritmo que nos podemos adaptar todas. Y por eso no tenemos nada grabado todavía. Pero hemos hecho camisetas. Lo que vamos viendo es que conforme al tiempo que tenemos y los recursos, pues vamos pudiendo hacer. Y lo mío, pues sí, lo mío además nunca se descataloga. Lo mío, como yo soy la editora, la productora, la distribuidora y la tono, lo bueno es que siempre tengo a disponibilidad. Pues nada, hay que leerse el primer libro de Carmelita, este de lírica y sal y asfalto. Lo estoy diciendo mal, lo estoy diciendo muy mal. No, lo estoy diciendo bien. O sea, de lírica, de sal y asfalto. De lírica, de sal y asfalto. Sí, lo estás diciendo bien. De lírica, de sal y asfalto. Mira, me decía el otro día el control técnico nuevo que tenemos en Tarragona Radio, Toni, que decía, el teléfono suena mejor, pero ya verás tú cuando te veas como si estuvieras aquí conmigo en la radio. Bueno, ¿ponemos a los Eledon o qué? A poner a los Eledon, sí. Mira tú, ya los tengo ahí, pero ¿son de por ahí de Granada o qué? Sí, sí, son, esto es material malignada, como se va a decir. Toma ya, pues mira, esta es la bendita soleá de Eledon. ¡Ya! Siempre que pierdo la llave, me siento peor y si algo está fallando seguro soy yo miro a la luna borracho y pregunto de todo dices saltar desde el puente no es lo mejor me taladraba los sesos cada vez a peor y si cambiaba los aires reviento con ron cuando perdí una sirena fue ese un error ese que quise ser ella y que el pulpo muriera mirará y corriendo seguro que es ella le pregunté por mi vida y digo ¿quién es esa? grita y desaliña como la parra vieja dueña de mi soledad y mi cosa siniestra búscate dentro de un sueño que valga tu pena quítate del medio si ves que nada te altera súbete encima de ti y te partes las piernas no viva por no morir mientras caiga la arena y no puedo olvidar me concho confiar duele tanto la herida cuando la gente habla de mal y no dejo de andar bendita soledad que me hace cosquilla mi miedo más puro y me hace temblar dices que su boca sabe ensayo y error que sus dos manos son rías y no dan calor dicen que vive apartado de de todos y de todos que en el pecho tiene un hueco y que nunca llora viven pensando que el mundo está hecho parado nadie ha pensado en esta vida que el uno es el yo y aprendemos dando pasos y cae el mejor la indiferencia es el cáncer pero el ego ahí te pregunto yo ahora comadre y esta gente a quien se parecen esto no se parece a nadie es único personal intransferible lo que hacen los L2 eso es lo que me mola es que molan muchísimo es que molan pero muchísimo hay que valorar la originalidad en música porque la verdad es que es que un poco volviendo al tema que hablábamos antes estamos cansados de lo mismo lo mismo pero con otro nombre es que todas las bandas suenan igual a veces es que a mi me molan los grupos que te aportan algo nuevo algo diferente es que estamos allá en el siglo XXI no sé que se ha hecho todo entonces como lo que para mi tiene más mérito pues tenía como esta como la de L2 como mucha peña a la que sigo y mi gusto musical se rige por eso porque me ofrezcan algo nuevo diferente, original es que ayer me dijiste pae, pon a L2 y dice ¡ay! pegó un salto en la silla dije ¡esos eran muy buenos! ¡ay! pulpos verdes fritos estos no los he puesto me los ha refrescado la caña ya te dije venga, tú como o sea, tú los conoces a ellos personalmente me sabrías decir la formación del grupo como se llaman guitarra, bajo, batería, cantante y todo ¿o no? ¡ay! ahora de memoria no sé decirte bueno manager de Eledon tú cierras una entrevista con Pae en mis redes del rock a Eledon próximamente porque son buenísimos yo puedo hablar con el Percha le doy tu noticia y os pongo en contacto si queráis si lo tengo en el Instagram y todo el Percha ahora que lo dices lo que pasa es que hay tanto grupo y hay tanta música que al final nos volvemos locos y no atendemos a nada es que no atendemos a nada ¿qué te voy a decir? próximamente tienes conciertos y uno de los grupos que te acompaña es el segundo bueno el tercero no porque Carmelita de Dinamita ella sola es un grupo arraco ella sola es un grupo arraco el tercer grupo que suena hoy en Arte y Dinamita es que tienen un nombre hay el nombre que tienen la gente de decía los mamaladilla un individuo con mostacho moríase por pillar cacho y echar al otro mamarracho y masturbarse en su despacho con tu bigote el bigote de Aznar se llaman esta gente van a tocar contigo en breve vamos a estar ahí en Marinaleda en marzo sí sí dale caña a ver a ver a ver cuéntame bueno pero cuéntame y cerramos la pues un pedazo de ventaja cosa es resistencia sur eso tienes que apuntarte en la agenda el resistencia sur está guapísimo y lo vamos a hacer en Marinaleda el 25 de marzo y quién más toca todos los tres de bastos también ¿no? exactamente claro exactamente tocan los tres de bastos tocan el bigote de Aznar otra banda portuguesa que se llama Razor Kids y Carmelita y Namita vaya 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 toma que toma que toma que toma que toma mira hago así como los youtubers y pongo el dedo así ponemos aquí el cartel pero y los del bigote de Aznar ¿de dónde se han escapado esos locos con ese nombre? madre mía esos son pañanas de Madrid somos caos de un sitio caos de una quinica bueno este tema este ocio este ¿cómo se llama? el tema bueno lo tengo aquí este ocio libre y de clase que me decías tú que te interesaba ponerlo por la temática eso de letra que tenemos una vez más pues cosas que aportan una pieza de letra que estamos ahí en contra de las casas de apuestas y en contra de que todo sea nada más que material y de que la gente recupere un poco el ocio de verdad y que no sea nada más que ocio hay que te estimula la imaginación y que te desarrolla a nivel personal y que es realmente siendo tú cuando estás apostando o viendo algo que te han hecho en molde por eso esta letra es súper cañera ya verás pues bueno la vamos a escuchar y nada Carmelita oye muchas gracias te daos cuenta que haciendo el programa en el barrio vamos menos atropellados que en Tarragona Radio hoy las ponemos enteras hoy las ponemos enteras y nada que ha sido un rato pues genial estupendo y un gusto volverte a tener aquí en mi rollo es el rock y nada nos volvemos a ver nos volvemos a escuchar aquí pronto en Arte y Dinamita Carmelita un beso ole un gustazo un abrazo para toda la peña que nos esté escuchando por ahí muchísimas gracias estoy contenta también de estar aquí Raúl Raúl lo que quiero un abrazo y un abrazo y un abrazo ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, tenemos a Hitor Ibarreche de los Lendacaris, muertos al otro lado del teléfono. ¿Alguna vez tendríamos que decir tu apellido real, no? Porque Ibarreche seguro que no es. Nunca, jamás. No hay que romper el encanto. Never. Bueno, ¿qué tal andamos? Oye, que nos hemos vuelto modernos, hemos vuelto al barrio. Después lo verás en la grabación de este asunto. En mi rollo es el rock, pero que salimos ahí pues con cámaras. Uy, qué bien. En mi rollo es el rock, en este espacio que te dedicamos periódicamente, pues yo qué sé, pues hablamos de las cosas que hacéis los Lendacaris muertos. Madre mía, que venís el fin de semana de llenar en el Teatro de las Esquinas en Zaragoza y del Factensor Chip de Villena. ¿Qué tal ha ido, tío? Pues la verdad es que fue muy bien, nos hemos pasado súper bien. Los dos conciertos con entradas agotadas, el del sábado también por nosotros, por supuesto, y que no, es que es broma. El 4th or ship se llenó por Lendacaris, o sea, eso es indiscutible. ¡Totalmente! La verdad es que el cartel estaba bien, ¿no? Estaban los Narcos que han vuelto, los Toydolls, SA que nunca fallan, nosotros, 5P, bueno, yo creo que estaba muy bien. Y había un muy buen ambiente. Y el viernes en Zaragoza, pues también súper bien. Tocamos, también lo llenamos, el Teatro de las Esquinas, que es un sitio que a mí me encanta. Tocamos con los Catalina Grande, que es un grupo que nos encanta de Zamora. ¡De León! Zamora-León, ¿no es lo mismo? No, bueno, está al lado. Es que fui a Icastola, entonces no... La barra para abajo no nos enseñaban, es la verdad. Al menos en la mía. Ese grupo es un grupo muy Lendacariano, ¿eh? Sí. Canciones cortas, mensajes, son concisos, cortita y al pie, ¿eh? Diríamos. Eso es. Sí, de hecho, este fin de semana que viene también estamos con ellos en Valladolid. Además son muy majos y todo bien. Y me averí un poco la pierna en Zaragoza, porque ya estoy mayor, pero bueno, ya estoy bien. Así que, nada, la gira continúa. Hombre, es que estás hecho un frontman que no veas. La gira continúa Lendacariano. ¿Sabes con qué va a dar el coñazo la gente, YouTube, en cuanto subamos esto? ¿Con qué? Hemos puesto el Speedlight de fondo. ¿Con qué crees? ¿Dónde está el Spine Killer? Es que sacasteis tres adelantos del Spine Killer. ¿Cuándo vais a sacar el Spine Killer? Hombre, ya sería hora de que sacarais el Spine Killer u otra cosa, ¿no? Sí, sí. El Spine Killer viene a ser nuestro Chinese Democracy Particular. ¿Qué te pasó? Madre mía. Sí, sí, sí. Unos cuantos millones menos, pero de presupuesto, pero... No, este año, este año sí. Este año sale seguro. Este año sale, pero con el nombre de Spine Killer, ¿no? O sea, definitivamente. Claro, es que se lo comió en el tiempo. Se lo comió el COVID. Llegó el COVID. Entonces, pues, no hubo Spine Killer, pero Canciones Nuevas de Lendacariano. Bueno, tuvimos tres en 2020, pues luego tuvisteis el de Podrán Cortar la Droga, pero no la primavera. No, ese fue anterior. Eso, unos años antes, en el 17. Mira, ahora me viene bien al hilo para preguntarte. ¿Por qué se lo grabasteis en América Latina? Que bueno, que habéis tenido también vuestro periplo por ahí, más o menos recientemente, ¿verdad? Sí, hace un par de meses estuvimos. Sí, sí. Me gustó. Otra gira pandaamericana, algunas fechas con escape, las tengo que... Mira, Medellín, Bogotá, Quito, Santiago de Chile, Buenos Aires. ¿Cómo fue eso? Pues fue súper bien. ¿No habíamos hablado desde entonces? No, fíjate tú, si es que mi compañera, la Silvia, la que te cogía el teléfono en Tarragona Radio, está pa' chucha, tío. Entonces, por eso se ha retrasado tanto el asunto de empezar a hacer mis rollos el rock con normalidad y por el camino. Ya no tenemos dos horas de programa en Tarragona Radio, tenemos 55 minutos y por eso estoy en el barrio ahora grabando, guisándomelo y comiéndomelo yo mismo. Ya, ya, bueno. Oye, pues Silvia, que ponte bien. Sí, hombre, ella está bien, está estable, está estable. No voy a contar lo que tiene porque va a dar pie a conspiraciones. Pero está estable, está estable, pero de momento no puede currar. Estamos cojonudamente con Tony los lunes en Tarragona Radio. Haremos alguna sección en Tarragona Radio también porque ahí también tenemos vídeo. Y bueno, próximamente Spine Killer con temazos como el que acabamos de escuchar. Bueno, hay tres que ya luego, para que el Spine Killer no tenga siete, ¿eh? No, no, no. Es que sí, de hecho, para el Spine Killer ya tenemos grabadas, no sé si siete o ocho canciones que las teníamos grabadas desde aquel entonces, están guardadas. Y muchas se han quedado obsoletas, entonces no sé si las meteremos y haremos otra vez nuevas. Yo estoy haciendo un montón de canciones nuevas. Entonces no sé, el disco saldrá. No sé si con esas canciones o esas canciones las meteremos en algún baúl de estos de conmemorativo del 40 aniversario o lo que sea. Pero el disco saldrá, vamos, ya por vergüenza, Budo. Bueno, 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 pues iremos esperando y hoy nos vas a poner un tema. Te vas a poner heavy porque tú eres muy versátil. Normalmente has puesto cosas que se escapan del rock en tu espacio, en mi rollo, es el rock. Pero yo sé que este disco te lo compraste en la Zoca de Durango porque soy un follower auténtico de los del Facebook. Y con algo de Barry Charrack también. Pero cuéntame, lo nuevo de Sutagar, ¿no? ¡Alarma! Sí, bueno, Sutagar, fuera de Euskadi y Euskal Herria, para el que no sepa, pues es una banda heavy mítica. Yo creo que es la banda, es como si piensas en Metallica o en Iron Maiden, pues en Euskal Herria está Sutagar. Que llevan un montón de años, yo lo sigo desde que empezaron. Empezaron a finales de los 80. Y la verdad es que este último disco, yo les había perdido la pista, hacía varios discos. Pero este último disco han hecho como una especie de vuelta a los orígenes. Porque sí que cambiaron, igual sacaron un disco, siempre con mucha calidad, porque son muy buenos componiendo y también muy buenos instrumentistas y todo de calidad. Pues sacaron este disco, que es una vuelta a las raíces, ¿no? Ya se habían ido, entre comillas, ablandando un poco y así, o cambiando el estilo. Pero este ha sido volver a las raíces y el disco está muy, muy bien. Y como creo que nunca te he enseñado nada en Euskera, pues dije, venga, aprovechando la coyuntura, vamos con los Sutagar, que a mí este disco me tiene enganchadísimo. Madre mía, se nos ha colado un guitarrazo del, bueno, yo lo voy a pronunciar mal. Lo voy a pronunciar mal, pero Orise Knight no se dice así, ¿no? Sí, sí, lo has dicho bien. O sea, lo he dicho bien, bueno, pues eso, Orise Knight de Sutagar, que ya lo tengo aquí engatillado y Aitor. Como siempre, un placer y venga, va, el mes que viene más, el mes que viene otra charla, pero pondremos dos o tres. Ya que estamos, estoy aquí cómodo en el barrio, si es que me he liado a hablar con la seccionista de antes, y creo que yo ya he hecho el programa, y además tengo la pantalla tapada. O sea, tú no lo ves, la escenografía que tengo. Tengo aquí todo repartido, tengo un vinilo de Albert Pla, Buenas Noches Rose, Desacato y Extremo Duro. Buena combinación, pero no sé cuánto rato llevo de grabación de programa. Un cuarto de hora nos queda y vamos a llegar a los 50 minutos con Sutagar, elegidos pues por eso, por ese. Aitor Ibarreche, de Lendacaris Muertos. Muchas gracias, amigo. Un abrazo. Un abrazo, Marcos. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Un abrazo, Marcos. Un abrazo, Marcos. Naiz eta dena hezakidan gure historias, Dizkuntzataukat naizen argitzeko, Era bakitzen uzen ez didaten artean, Arbaindatuena sustraiaria erzeko. Elkartasun hori duak nona entzuten dira, Iztu alazten saiatzen diren arren, Egia dakarritzali ezin duten argiak, Urauditan dakorren bezalaxe. Onze naiz, ere ikatakarrena, Bendur gabe, itxasoran gora. Onze naiz, herriaren inbarra, Beraren gandik jasoa, Harri berri do, itzulin aia. Baina kodituzte hitzatak asteria, Zikzi oztomuntu ustel bateraiki, Baina fada horrekin darra eman godio, Bionzako meko sukarraskearit. El tira ferrin alduriko indarrak, Amoraren barruko aurraren negarrak, Bile bazterreta nutzieta mil degietatik jartiz, Deixakertara zizituz bezen korpuen zama. Onze naiz, erre ikatakarrena, Bendur gabe, itxasoran gora. Onze naiz, errearen inbarra, Beraren gandik jasoa, Harri berri do, itzulin aia. Baina kodituzte hitzatak asteria, Hik Deus bodo ematif, Biara kodituzte hitzatak asteria, Assist aparecer terör tempel utara. Baik euatbelismus anibile bate ironically use a Потомуte patch Erudora kanale injured BRANDT. constantk warrior middose mcalpiece-normbaar ¡Suscríbete! 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 La página que lleva el Chayi y la entrevistaremos a propósito de este Estrechinato y tú y Ensancha el alma, este libro a propósito de poesía, de poesía básica. Mira, ya que estoy hablando de Estrechinato, nos queda poco programa, me ha dado por leer en estos últimos tiempos y este señor David Fuenquinos, un escritor francés, maravilloso la película, está la delicadeza quizás, pues, la habéis visto, protagonizada por Audrey Tattoo, muy recomendable, de verdad, me he leído pues varios libros de él, plenos pues de experiencias, dices, Fuenquinos cuenta culebrones, sí, cuenta dramas humanos, pero cada una de las páginas, este es otro libro, número 2, están repletas de aforismos, de lecciones de vida, La familia Martán, otro libro de David Fuenquinos, bueno, me voy a leer todo, recomendación literaria, y no sé yo si habréis, si habréis podido ver la nueva película de Brendan Fraser, The Whale, la ballena, para alguien que, que bueno, que toda su vida, pues, o casi toda su vida, ha rebasado los 100 kilos, pues, es una película, a ver, te sientes identificado, pero, pero bueno, nunca, nunca ha estado tan, tan cebollo, como lo está Brendan Fraser, que por otra parte, pues, está inmenso en la película, inmenso en el aspecto, en el aspecto actoral, pues, un señor que, cuya vida es una mierda, y decide autodestruirse comiendo, al acabar la misma, pues, a mi pareja, le dije, no sé si recomendártela, es un drama tan dramático, que ni siquiera, ni siquiera he llorado, salí consternado del cine, pero, vamos, un peliculón, pero de cabo a rabo, Brendan Fraser se lleva el protagonismo, pero bueno, todo transcurre en, en su casa, y nos sirve para hacernos una idea del drama que puede vivir, pues, una persona así, no una persona que, pues, bueno, que su cuerpo no le deja, no le deja vivir. No se ven el clitoris, no se ven la polla, gordofobia, no se ahogan en el mar, porque flotan como bollas, gordofobia, gordofobia, gordofobia. Leche de arroz y proteínas, suprimir lo procesado, el azúcar, los hidratos, pero no la cocaína ni el tabaco. Sé que no contaré el amor de mi vida en un burger, mi canon de bellezas no juegan, pero en mujer, si estás un poco gordo ya me caes mal, pero no me considero una persona de todo superstición. No, que no es que esté regórtete, que no es que sea fondo, que no es que esté muy fuertote, es que soy un puto gordo. Bocata de bacon, salchichas, chistorra, tocino, morcilla, chorizo y jamón. Bocata de bacon, salchichas, chistorra, tocino, morcilla, chorizo y jamón. Toma oscuro que tu novio. Y con más tetas que tu novia. Con más culo que tu novio. Son. Son esos que comen hasta rebañar la olla. No se ven el clitoris. No se ven la polla. Gordofobia. No seré quien se masturbe con la maja de Goya. Gordofobia. No hay nada que me dé más asco que un luchador de sumo. Que un luchador de sumo. Que un luchador de sumo. Y de beber. Pues ahí estaban los expresidentes y su gordofobia. Y siguiendo al hilo. Madre mía, madre mía. Que se nos cuela. Se nos cuela pues en el final de este. Mi rollo es el rock. Se nos cuela hasta la publi de YouTube. Bueno, pues siguiendo al hilo. Esta obra maestra del Reno Renardo. Y nos vamos todo el menú del Burger King y del McDonald's en una canción. Nada, sin más. Solo los bilbaínos o los baracaldeses pueden hacer una barra basada de este calibre. Esperando que estéis ahí, larga vida, a esa estrellita pequeñita. Pero firme llamada rock and roll. Mixa, ponte encima un chándal. Que nos vamos a cenar todos al McDonald's. Píldo, no es para nuggets, salsa, barbacoa, big mcdobble, tres chiburgues. La flurry de chocolate, McRoyal de nooks con bacon, ensaladas. Coca-Cola en pena, ponga, magic and wings. Y palo tiene Happy Meal. Chiquilla, aún no estoy saciado. Sufro de tiroides. Y tengo más hambre que una hiena. Coge a los churumeles. Nos vamos al Burger King, toda la peña. Pampas con mostaza y ketchup, doble Whopper, bacon, queso XL. A los de cebolleta, tender Crisco, que es ocheda de postre Browning. De psico lan pena, menutrible Biking. ¡Ay, qué rico el Burger King!